Este martes los senadores de la Comisión de Constitución votaron en general el cuarto retiro del 10% de las AFP, el cual fue aprobado en tres votos favorables de la oposición y dos en contra del oficialismo. Se trata así de un escenario que estaba dentro de todos los cálculos políticos. A favor de la idea de legislar, votaron los senadores Alfonso Durresti, Francisco Huentumilla y Pedro Araya, mientras que en contra se manifestaron los senadores de Chile Vamos, Luz Evans Berger y Rodrigo Galilea. Esta es la misma votación que han obtenido los tres retiros anteriores en dicha instancia. Ahora, el proyecto deberá ser votado en general por la Sala del Senado, para que luego vuelva a la Comisión para su votación en particular, pero nada de eso ocurrirá durante esta semana, dada la apretada agenda legislativa del Senado. De todas maneras, los senadores están evaluando retrasar la votación del cuarto retiro para después de las elecciones del 21 de noviembre, en vista de que estando en trámite el proyecto de ley de presupuestos, los plazos legislativos están muy estrechos, como para despacharlos antes de la fecha. Otro camino es tantear la posibilidad de generar un preacuerdo que permita reunir los 26 votos que se requieren para aprobar el texto que confiesan en la oposición, hoy no están.